Como siempre lo hacemos de rodillas, así nos enseñó el Maestro, el Rey de Reyes, Aleluya. Dice que antes que esa copa amarga fuera a traspasar, dice Aleluya, él se arrodillaba, iba al monte, se postraba, lloraba, bendito sea nuestro Dios. Dice que le caían lágrimas, como gotas de sangre. Hoy queremos estar orando de pie en las sinagogas, allá, Aleluya. Humillémonos al Señor para poder ver la gloria de Dios. Vámonos de rodillas, humillándonos de todo corazón, nuestro cuerpo, alma, espíritu y todo en el nombre de Jesús. Padre, gloria a Dios, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Oh, el libertador de nuestras almas, el todopoderoso, Aleluya. A quien se le dio toda honra y toda gloria, Aleluya. Ahí en los cielos y también aquí en la tierra. Ay, santo, 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 me humillo ante su presencia, Señor, Aleluya. Hoy me lleno de toda gloria, de toda honra, Aleluya, Espíritu Santo. Morando, 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 llenando a tu siervo. Con esa palabra de los altos, Aleluya, oh, santo, oh, Dios amado, sentimos su gloria. Sentimos, Aleluya, oh, santo, que baja ese refrigerio de los altos. Ese maná, Señor, Aleluya, cae. Cae esa palabra divina, libertándolos, cautivos, Señor, sanándolos, enfermos, Aleluya. Oh, santo, 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 Aleluya. Dice aquí, aquellos 24 ancianos se postran, se postran, Aleluya. Hoy, 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 arrojan sus coronas delante de usted, Maestro, Aleluya, Cordero, Aleluya, que fue inmolado. Oh, gracias, le doy, Maestro, Aleluya. Oh, Padre, respáldeme con esa palabra para su ministerio, Señor, con poder y autoridad de los altos. Oh, santo, esta palabra, el día de hoy, Señor, Aleluya. Señor, yo sé, de hecho, declaro ya, Señor, que va a despertar, que va a levantar esos, esos huesos muertos, esos muertos, esos huesos que están ahí sin vida. Hoy recobran vida, Señor, esos huesos. Oh, yo declaro su palabra, que queda sembrada, Señor, para gloria y honra de su nombre. Por los siglos de los siglos, Señor, limpia los aires. Oh, santo, Aleluya. Oh, echa afuera todo espíritu inmundo, satánico, brujería, hechizaría. Oh, santo, lo atamos y lo mandamos a las profundidades del abismo. Oh, a las profundidades del abismo de la mar, Señor, Aleluya. Oh, y no retroceden más. No, no hay vuelta para atrás, Señor. Ahí quedan presos, quedan atados, Dios. Gracias, Padre, Aleluya, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi Redentor, Aleluya, mi Salvador, Aleluya. Oh, el Mesías, mi Señor Jesucristo. Gracias por derramar esa sangre preciosa. Oh, santo, por amarme, Señor. Gracias en tus manos estoy, Señor, Aleluya. En sus manos encomiendo mi vida y mi alma y mi espíritu, Dios, Aleluya. Está en sus manos y me cubro con esa sangre bendita. También a mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan. Oh, santo, aumenta la fe, Dios. Gracias, Señor, Aleluya, gracias. Gracias al Todopoderoso, bendito Dios. Señor, seguimos pregonando, llevando esa palabra, Aleluya. Oh, santo, Aleluya. Hoy como tema le dije, Aleluya. Como tema, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. La corrupción de los líderes. Ese es el tema de hoy, parte dos. Dios, hoy quiero enfocarme, como lo dije, no quiero hablar hoy de gobernantes, no quiero hablar de presidentes, no quiero hablar de altos mandatarios de esta tierra. ya puede ser rico, puede ser lo que sea. No quiero hablar de ellos. primeramente, porque el que está fuera de Cristo y aquellos que no han aceptado su palabra, pues de hecho les digo que ya están fuera y destituidos de la gloria de la gloria de Jesucristo. porque dice que aquel que desechas al Hijo también desechas al Padre y está fuera de la gloria de Jehová y solo le espera un fuego, un lago eterno por los siglos de los siglos. Dios, aleluya. A su nombre sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Aleluya. ¡Oh, aquellos que han blasfemado en contra de nuestro Señor Jesucristo! Aquellos que han blasfemado en contra del Espíritu Santo. Aquellos que han blasfemado en contra de los varones y guerreros de Dios, aleluya. ¡Tienen su paga! Por eso les digo hoy no vamos a hablar de los que están afuera, de líderes, de todos estos corruptos. No vamos a hablar porque están afuera y ya tienen su paga. Aleluya. Hoy me voy a enfocar y voy a hablar lo que es a la iglesia. Me voy a enfocar a la iglesia como en aquellos tiempos. El Señor por medio de Ezequiel por medio de este varón habló Jehová y era lo que se llama una exhortación. Era una palabra mandada para el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel los pastores estaban corrompidos, estaban corruptos, estaban haciendo lo que no era lícito delante de la gloria de Jehová. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre sea toda gloria y toda honra! ¡Aleluya! Así como hoy en día están estamos viviendo en medio de corruptos y le estoy hablando a la iglesia a las sinagogas le estoy hablando a la casa de oración porque en la casa de oración tampoco estoy generalizando se han metido víboras se han metido serpientes se han metido lobos rapaces que solo están devorando los miembros las ovejas del Señor y no están pastoreando no están haciendo lo correcto porque estos se están lucrando solo de dinero a esto les gusta que les hablen de dólares de euros les gusta que les hablen terrenal de todo monetario porque su corazón y su mirada está en el dinero está en lo monetario ahí están estos corruptos estoy hablando de pastores estoy hablando de apóstoles estoy hablando de evangelistas estoy hablando de todos aquellos que se han corrompido y han caído en la cara de satanás aleluya alábenle si pueden y den un gloria a Dios aquellos ministros y pastores hombres de Dios que realmente están haciendo las cosas correctas y no tienen de qué avergonzarse a quien diga cuando seamos llamados dice la palabra del Señor cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo y debemos a dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra sea bueno o sea malo aleluya pastores ministros apóstoles aleluya es con ustedes la palabra aquellos corruptos aquellos presidentes gobernadores que están fuera de la de la gloria de Dios que están fuera de la palabra con ellos no es es con ustedes ministros es con ustedes pueblos de Dios que se dicen ser y alabar a Dios pero solo están alabando muchas veces de labios para afuera aleluya alábenos si pueden y den un gloria a Dios porque esto no solo es de gastar saliva esto es de hechos esto es de pararse en la obra de nuestro Dios aleluya santo y alabado sea nuestro Dios pastores no están fortaleciendo los débiles ni están curando la enferma no están vendando la perniquebrada no están haciendo volver al redil la descarriada ni están buscando la hueja perdida sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia estamos haciendo lo correcto delante de Dios realmente hagamos un examen si estamos cumpliendo con el mandato de Dios como buenos pastores porque dice nuestro Señor Jesucristo dijo que aquí dice soy el pastor de pastores porque el buen pastor la vida da por las ovejas y él dio su vida y él pagó el precio él siendo rico dice se hizo pobre para con nosotros amén aleluya pero estos que son pobres se están haciendo ricos